11.43 de la noche y nos encontramos en la 14 Oriente, esquina con la calle Montevideo en la colonia América Norte, debido a que ocurrió un choque. Según los primeros reportes, el aveo color azul que ve en su pantalla impactó al taxista debido a que al salir de la Plaza Molino de Cristo no se percató de la unidad de transporte público y la chocó. Al lugar acudieron elementos de peritos quienes hicieron las diligencias correspondientes y una ambulancia de suma quienes atendieron a un lesionado del taxi, el cual no requirió de un traslado. 2.20 de la mañana y nos encontramos a la altura de la 5 Norte debido a que hay una fuerte movilización policíaca. A decir los afectados, el sujeto que ve en su pantalla se metió a una casa contigua a la Capilla Sagrado Corazón de Jesús para robarse una escalera, pero al darse cuenta los vecinos salieron con palos y piedras e hicieron que el ladrón se quedara atrapado en el patio de la Capilla. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal quienes detuvieron al sujeto. Cabe resaltar que los vecinos aseguran que no es la primera vez que el hombre intenta robar en la zona. No es la primera vez, este individuo tendrá como un mes y medio que salió apenas, igual porque lo detuvimos, lo tuvieron allá, pero ¿de qué sirve que vayamos tantas horas a perder? En la otra ocasión pedimos como 9 horas, se levantó la demanda, se ha seguido todo el proceso y mire, ya salió y va de nuevo. Oiga, ¿y ustedes cuando se dieron cuenta qué hicieron? ¿Se unieron como vecinos? Sí, mire, en la casa hay una alarma, sonamos la alarma, sí vino la policía, pero igual los vecinos salimos y pues unirnos, no nos queda otra más que unirnos contra la delincuencia. 3.19 de la mañana y nos encontramos en la 27 Poniente, esquina con la privada Popocatépetl, en la colonia Volcanes, debido a que vecinos de la zona piden a las autoridades correspondientes atender el reporte de un poste en mal estado que está a punto de caer. Como ustedes podrán observar, este poste está solamente sostenido por los cables de teléfono debido a que hace unos días fue chocado y el responsable se dio a la fuga. Juan Carlos, amigos del auditorio, estas fueron las imágenes que marcaron la noche y madrugada en la ciudad de Puebla. Hoy nos despedimos desde el Auditorio Metropolitano deseándoles un excelente fin de semana.